50 años atrás, Citroën amplió su línea de vehículos con el AMI-6, un modelo de estilo original para ocupar el espacio entre el popular 2CB y el DS. Diseñado por Flaminio Bertoni, también creador del Traction Avant, del 2CB y del DS, el AMI-6 era un sedán que presentaba la particularidad de su luneta trasera invertida. Estaba basado en la plataforma del 2CB e incorporaba un motor de dos cilindros, 600 centímetros cúbicos y una potencia de 22 caballos. Estaba refrigerado por aire y le permitía alcanzar los 105 kilómetros por hora. La transmisión era de cuatro velocidades. El lanzamiento del Citroën AMI-6 marcó también el inicio del centro de producción René-Lagénet. A lo largo de su historia, se comercializaron más de un millón de unidades, hasta ser reemplazado por el AMI-8. Gracias. Gracias.